la secretaría de marina dio a conocer que el día 6 el día 6 de abril realizaron el decomiso de poco más de tonelada y media de droga además de un buque pesquero que la transportaba y detuvieron a siete delincuentes todo esto ocurrió cerquita de islas marías frente a las costas de nayarit un total de 80 paquetes que contenían un peso aproximado de 1583 kilos de cocaína la detención de siete presuntos infractores de la ley y el aseguramiento de un buque pesquero de nombre jorge m segundo fue el resultado de una operación marítima de elementos de la secretaría de marina armada de méxico los hechos ocurrieron el pasado 6 de abril en altamar a unas 60 millas náuticas aproximadamente 111 kilómetros al sur de las islas marías en nayarit la secretaría de marina armada de méxico informó que esta acción se realizó por medio de una operación de patrullaje de vigilancia marítima en ella participó una embarcación tipo defender y una interceptora de la armada de méxico así como personal naval operativo de la cuarta zona naval y del sector naval de islas marías los elementos navales realizaron una inspección al buque pesquero jorge m 2 jorge m segundo una inspección de rutina y sus siete tripulantes que estaban ahí presentaron documentación que era falsa además de que encontraron anomalías administrativas relacionadas con su maquinaria y la propia identificación del buque este fue conducido a puerto valleto en isla maría madre para una inspección más minuciosa y en esta inspección mediante binomios caninos se localizó en uno de sus compartimentos el narcótico posteriormente se procedió a conducir al buque pesquero jorge m segundo al puerto de san blas en nayarit donde personal de la sexta zona naval puso a disposición a los presuntos infractores de la ley a quienes les fue leída la cartilla de derechos humanos asimismo la presunta carga ilícita y la embarcación fueron puestas a disposición de la fiscalía general de la república en tepic para realizar las pruebas pertinentes y determinar también el peso ministerial e integrar la carpeta de investigación correspondiente la semar en el comunicado que publicó señaló que esta operación se realizó con base en el protocolo de actuación de personal naval en funciones de guardia costera con estricto respeto a los derechos humanos y en apego a lo establecido en el manual de uso de la fuerza de aplicación común a las tres fuerzas armadas esto fue lo que ocurrió el día 6 lo dieron a conocer el día de ayer tonelada y media de cocaína a alguien no le gustó esto es mucha droga es un buen golpe a los narcos por el lugar pues quién sabe ahí podría ser droga de los de sinaloa de chapo isidro del cártel jalisco quién sabe de quién pudiera hacer esta droga saludos compas no no no